Hola, bienvenido a PIXO Guías. Somos Rodrigo y Sofía y en este video revisaremos más de 100 ejemplos de reactivo simulador como los que podrás encontrar en nuestras guías resueltas. Los reactivos son extremadamente similares a los exámenes reales EGEL Plus, por lo que podrás practicar con ejercicios de la misma dificultad. Las guías están actualizadas sin importar el año en el que verás este video de acuerdo al proyecto Egresa de Ceneval, ya que incluimos los temas desarrollados con base en las referencias bibliográficas oficiales para la sección disciplinar y además reactivos de simulación, así como los temas desarrollados para la sección transversal y sus propios reactivos. Tanto los reactivos simulador como la guía de texto son digitales en formato PDF. La guía de texto incluye una portada, índice y los temas se encuentran desarrollados y perfectamente ordenados. Antes del desarrollo de cada área, subárea y tema, hay un globo de texto en donde se indica la referencia bibliográfica oficial propuesta por Ceneval en la cual nos basamos para el desarrollo de cada tema. De acuerdo al temario vigente de Ceneval, la guía de texto, es decir, de los temas, está contestada, desarrollada, desglosada, explicada, respondida y resuelta, pues son sinónimos. Es decir, nuestras guías contienen tanto texto para leer y estudiar como reactivo simulador en formato PDF. También debes de saber que la guía EGEL Plus puede servirte en caso de que tu opción de titulación sea por medio de experiencia laboral o EGAL a través del Acuerdo 286, siempre y cuando la licenciatura sea compatible con esta modalidad. Este video es un muestrario en sí mismo, ya que mostramos exactamente cómo es la guía, tanto los reactivos como el texto, por lo que en caso de que solicites un muestrario, te remitiremos a este video. Las guías son digitales en formato PDF y pueden ser visualizadas en diferentes dispositivos, tales como teléfonos inteligentes smartphone, tabletas y computadoras de escritorio o portátiles, excepto Kindle. Puedes imprimir las guías si lo deseas. Para abrir los documentos, se deberá introducir una contraseña, misma que te proporcionaremos. La cantidad de reactivos de simulación para la sección disciplinar dependerá de la versión de la guía que elijas. El 100% de los reactivos contienen su respuesta correcta, sin embargo, hay ciertas diferencias entre las diversas versiones. Versión básica contiene los temas desarrollados y 200 reactivos. Versión deluxe contiene los temas desarrollados y 400 reactivos. Versión absoluta contiene los temas desarrollados, 1000 reactivos y 30% de ellos explicados. Versión suprema contiene los temas desarrollados, 1500 reactivos y 50% de ellos explicados. Y finalmente, versión cromática. Contiene los temas desarrollados, 2.000 reactivos y 70% de ellos explicados. Las áreas actuales a evaluarse son 1. Diseño y comunicación visual, 2. Gestión de proyectos de diseño y 3. Producción de proyectos de diseño. Aprovechamos para agradecer a nuestra audiencia más de 7.700 visitas a nuestro primer video de la guía EGEL Diseño Gráfico, realizado en el año 2016. Sin embargo, como todo en la vida, los temarios evolucionan y ya era hora de realizar un nuevo video mostrario, el cual es justamente este video que estás viendo. Asimismo, te agregamos un ebook de actualizaciones en donde se especifican las diferencias y similitudes entre el EGEL anterior y el nuevo EGEL Plus. La dificultad de los reactivos es similar a la del examen real, y el formato de los mismos en nuestras guías es idéntico al que Ceneval presenta en sus exámenes para este EGEL Plus. En este video, revisaremos 100 ejemplos de reactivos por área y por formato. En la descripción de este video encontrarás el minuto exacto en donde inician los ejemplos de reactivos explicados por área y por formato. La cantidad de reactivos para la sección transversal es constante, independientemente de la versión que elijas para la sección disciplinar, con un promedio de 200 reactivos, aunque en cada actualización agregamos cada vez más. El 100% de los reactivos contienen su respuesta correcta. Las áreas, subáreas y subtemas de la sección transversal son 1. Comprensión lectora, en sus ámbitos de estudio, literario y de participación social, con identificación de información, interpretación y evaluación de la forma y el contenido, y 2. Redacción indirecta, en sus ámbitos de estudio y de participación social, con dimensiones comunicativa, gramatical, semántica y ortográfica. Por supuesto, te agregamos una guía específica para comprensión lectora y otra guía específica para redacción indirecta. De acuerdo al proyecto Egresa de Ceneval, los instrumentos obligatorios son el cuestionario de contexto, la sección disciplinar y la sección transversal, y los instrumentos opcionales son Exprese y Proyecto I. Te enviaremos una guía específica para estos instrumentos opcionales en caso de que así lo requieras y te lo solicite tu universidad. El Exprese contempla las siguientes características. El Proyecto I, por su parte, contempla las siguientes características. Si estás interesado o interesada en adquirir alguna de las versiones de las guías, por favor ponte en contacto con nosotros por medio de los diferentes canales de PixoGuías. No olvides visitar nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Tu tranquilidad y terminar con el miedo a estafas, puedes revisar más de 800 opiniones positivas en nuestra fanpage de Facebook, comentarios de usuarios en nuestro canal de YouTube y en caso de que nos contactes por WhatsApp y tengas dudas sobre la seguridad de este sitio respecto a otros, con gusto podremos enviarte ebooks como los que puedes ver en la pantalla en este momento, en donde mostramos al equipo de PixoGuías y almacenamos imágenes de más de 2.000 opiniones desde hace más de 10 años. Somos el único sitio del giro que muestra quiénes son sus integrantes. Lo importante es que en todo momento te sientas seguro y tranquilo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés enterado de todas nuestras actualizaciones. Muy bien, ahora sí, revisemos los más de 100 ejemplos de reactivos. Sin más, comenzamos. Para la señalética de un parque natural, se requiere diseñar un sistema de iconografía que guíe a los visitantes a través de distintas áreas como zonas de acampar, senderos de caminata y puntos de información. Los signos deben ser fácilmente comprensibles, visibles desde lo lejos y resistentes a las condiciones exteriores. ¿Qué estrategia de diseño se debe implementar para cumplir con esos requisitos? A. Íconos en relieve sobre madera tratada. B. Señales luminosas con paneles solares. C. Íconos simples y simbólicos con colores contrastantes. C. Íconos simples y símbolos con colores contrastantes. La justificación es que se necesita crear un conjunto de íconos con un diseño simple y altamente simbólico para garantizar su comprensión universal. Deben ser grandes y con colores contrastantes para asegurar visibilidad a distancia. Además, el material debe ser resistente a la intemperie como aluminio o plástico reciclado, con acabado mate para evitar reflejos del sol. Esta es la referencia bibliográfica. Frascara, diseño gráfico y comunicación. Una revista de diseño gráfico está preparando un artículo especial sobre los fundamentos del diseño y quiere ilustrar cada principio con ejemplos visuales. El artículo tiene como objetivo educar a los nuevos diseñadores sobre cómo aplicar estos principios de manera efectiva. ¿Qué debería representar cada ejemplo visual para ilustrar claramente los fundamentos del diseño? A. Equilibrio, una página de revista con una distribución simétrica de texto e imágenes. B. Contraste, un anuncio publicitario con colores complementarios y tipografías de gran tamaño frente a pequeñas. C. Jerarquía, un folleto informativo donde los encabezados, subencabezados y el cuerpo del texto tienen distintos tamaños y pesos. Respuesta, C. La explicación es que un folleto con una jerarquía visual bien definida muestra una forma práctica cómo se aplica este principio para guiar al lector a través de diferentes niveles de importancia en la información. Un profesor de diseño gráfico está planeando una clase sobre la historia de diseño gráfico y su impacto en la comunicación visual contemporánea. Quiere que los estudiantes comprendan la evolución del diseño gráfico y cómo las prácticas históricas influyen en las tendencias actuales. ¿Qué periodos o movimientos históricos debería el profesor enfatizar como más influyentes en la formación de las prácticas de diseño gráfico modernas? A. Art Nouveau y Bauhaus B. Constructivismo y Swiss Design C. Pop Art y Postmodernismo Respuesta, B. El constructivismo y el diseño suizo o el Swiss Design, estilo internacional, son fundamentales para entender las bases del diseño gráfico moderno, especialmente en lo que respecta a la tipografía, la maquetación y la aproximación al diseño como una función comunicativa y no solo estética. Una agencia de diseño ha sido encargada por un museo de historia natural para crear una exposición interactiva que eduque a los visitantes sobre la evolución de las especies. La exhibición debe ser atractiva para una amplia gama de edades y fomentar el aprendizaje activo. ¿Qué elemento de diseño debería ser la pieza central de la exposición para facilitar la comprensión y el compromiso del público con el concepto de evolución? A. Cronología interactiva B. Árbol filogenético en tercera dimensión C. Realidad aumentada Respuesta, B. Y es que un árbol filogenético en tercera dimensión o 3D brinda una representación visual e interactiva de las relaciones evolutivas que es tanto educativa como atractiva para todas las edades, permitiendo una exploración física que puede mejorar el aprendizaje y la retención de la información. Una empresa editorial proyecta la reproducción de una revista nacional, con el costo más bajo, por ejemplar, un tiraje superior a 100 millares y en corto tiempo de producción. ¿Qué tipo de reproducción offset se necesita para atender este proyecto? A. Digital B. Papografía C. Rodativo Respuesta, C. La explicación es que la impresión offset rotativa es la más adecuada para tirajes grandes y a un costo reducido, por ejemplar, ya que permite imprimir de forma continua y rápida grandes volúmenes de papel. Indique cuál de las siguientes representa una tipografía palo seco de acuerdo a la clasificación vigente de las tipografías de Tebadao. 1. Bueno, pues tenemos así justamente esta letra B, aquí en la 2 esta letra A minúscula y 3 esta letra A mayúscula. Entonces tenemos 1, 2, 3. La respuesta correcta es C. Una firma de arquitectura está creando un folleto para promocionar su enfoque innovador en el diseño sostenible. El folleto será distribuido en conferencias y ferias de diseño y debe comunicar la visión de la firma, su compromiso con la sostenibilidad y la estética única de sus proyectos. ¿Qué técnica debería emplear el diseñador gráfico para que el folleto destaque y transmita eficazmente el mensaje de la firma? La justificación es que el uso de papel reciclado y tinta a base de soya no solo refleja compromiso de la firma con la sostenibilidad, sino que también ofrece una experiencia táctil que puede reforzar el mensaje del folleto y la marca de la firma. Una compañía de videojuegos está diseñando una interfaz de usuario UI para un nuevo juego de estrategia espacial. La UI debe ser intuitiva para jugadores novatos, pero ofrecer profundidad y complejidad para usuarios avanzados. Además, debe mantenerse en tema con la estética de ciencia ficción del juego. ¿Qué enfoque debe tomar el diseñador de UI para equilibrar estas necesidades y mantener la temática del juego? A. Diseño adaptable B. Tutoriales integrados C. Paneles personalizables Respuesta A. Diseño adaptable La explicación es que un diseño de UI adaptable que evoluciona con el jugador puede ofrecer simplicidad al principio, pero luego introducir complejidad, lo que beneficia tanto a novatos como usuarios avanzados al tiempo que fortalece la narrativa y la estética del juego. Una empresa de cosméticos está diseñando el empaque para una nueva línea de productos que pretende empoderar a sus consumidores, transmitiendo confianza y audacia. La empresa quiere asegurarse de que los colores utilizados en el empaque influyan positivamente en la percepción y el estado de ánimo de los clientes. ¿Qué paleta de colores debería elegir la empresa para el empaque de su nueva línea de cosméticos para evocar esos sentimientos? A. Rojos intensos y naranjas B. Azules, verdes y suaves C. Negros y dorados Respuesta A. Rojos intensos y naranjas Y es que estos son colores poderosos que pueden estimular la energía y la confianza, cualidades que la empresa desea reflejar en su nueva línea de cosméticos para empoderar a sus consumidores. Una editorial de libros de arte está diseñando un catálogo de alta calidad para una próxima exposición de pinturas. El catálogo debe no solo servir como un recuerdo, sino también como una herramienta educativa para los visitantes, presentando las obras de arte y proporcionando información contextual relevante. ¿Qué enfoque de diseño editorial debe adoptar la editorial para maximizar la funcionalidad y la estética del catálogo de la exposición? A. Maquetación simétrica B. Tipografía y márgenes amplios O. C. Papel de alta gramatura Respuesta B. Tipografía y márgenes amplios Y es que elegir una tipografía elegible con márgenes amplios asegura que la información contextual sea accesible sin competir visualmente con las reproducciones de las obras de arte, mejorando la experiencia educativa del lector. Un fabricante de dispositivos electrónicos está planificando una campaña de marketing para su nueva línea de productos inteligentes para el hogar. La campaña debe resaltar no solo las características técnicas de los productos, sino también cómo estos dispositivos pueden mejorar la vida cotidiana y conectarse con los valores y el estilo de vida de los consumidores. ¿Qué estrategia de marketing debería adoptar la empresa para alinear su campaña de productos inteligentes con los principios del marketing 3.0? A. Marketing central en valores B. Marketing transaccional O. C. Marketing basado en datos Respuesta A. Y es que el marketing central en valores es un enfoque clave del marketing 3.0 que busca conectar con los consumidores a un nivel más profundo, alineando los productos con sus valores personales y aspiraciones de estilo de vida. Esto de acuerdo a Kotler en su libro Marketing 3.0. Un diseñador gráfico ha sido contratado para incrementar la participación en una encuesta en línea sobre hábitos de reciclaje. La meta es lograr que al menos el 30% de los destinatarios completados respondan la encuesta, un incremento del 10% en comparación con encuestas previas. ¿Qué elementos debe incluir el diseñador en el correo electrónico de invitación para maximizar las tasas de respuesta? A. Gráficos atractivos y un CTA, Call to Action prominente B. Datos sobre el impacto del reciclaje y un formulario largo C. Testimonios detallados y una encuesta adjunta en PDF Tu respuesta. La explicación es que debe ser visualmente estimulante y facilitar la acción inmediata. Por eso es CTA, Call to Action. Una agencia de diseño está trabajando con una startup tecnológica para desarrollar un enfoque innovador para su aplicación móvil. La aplicación pretende ser disruptiva en el mercado, ofreciendo una nueva manera de interactuar con la tecnología. La agencia debe asegurarse de que el proceso creativo conduzca a un producto final que sea tanto funcional como revolucionario. ¿Qué método debe utilizar la agencia en su proceso creativo para diseñar una aplicación móvil que sea verdaderamente innovadora? A. Design Thinking B. Brainstorming dirigido C. Análisis de tendencias Respuesta. A. Design Thinking El Design Thinking es una metodología que fomenta la innovación central en el usuario y la iteración creativa, lo cual es esencial para desarrollar una aplicación móvil que no solo sea funcional, sino que también ofrezca nuevas formas de interacción que puedan alterar el mercado actual. Para la impresión de una colección de libros, se ha elegido que todas las portadas sean de color amarillo, C10, M30, Y100, K00. ¿Cuáles son los valores de impresión para que la tipografía quede en el color complementario? Bien, la respuesta correcta es la B, que es C90, M70, Y00, K00. Y es que los colores complementarios en el modelo de color CMYK se logran al invertir los valores de los colores. Dado que el amarillo tiene valores C10, M30, Y100, K00, su complementario tendrá valores opuestos para cyan y magenta y nulos para el amarillo y negro, resultando en C90, M70, Y00 y K00. La teoría del color y la práctica común en el diseño gráfico establecen que los colores complementarios en el modelo CMYK se encuentran invirtiendo los valores del cyan, magenta y amarillo, manteniendo el negro al mínimo necesario. Durante la campaña de concientización sobre el reciclaje en una ciudad, se ha decidido que el color principal de los carteles sea verde, C80, M0, Y100, K00, para simbolizar la naturaleza y la sostenibilidad. ¿Qué color debería tener la tipografía para mantener una armonía visual y al mismo tiempo asegurar una óptima legibilidad? En este caso, la respuesta correcta es la A, que es C0, M80, Y0, K00. La respuesta correcta es la A, porque un color complementario al verde, C80, M0, Y100, K00, sería el magenta, que proporciona un contraste visible sin ser demasiado agresivo a la vista. La tipografía en magenta C0, M80, Y0, K00, estaría en armonía con el fondo verde y sería fácilmente legible. Una empresa especializada en juguetes educativos desea lanzar una línea de productos basada en los sólidos platónicos. El objetivo es enseñar a los niños los fundamentos de la geometría espacial y la importancia de las formas en la matemática y la naturaleza. La línea de juguetes debe ser interactiva, estéticamente atractiva y educativa. ¿Qué enfoque debería tener el diseño de estos juguetes para maximizar su valor educativo y atractivo para los niños? La respuesta correcta es la A, y es que los colores primarios y las piezas ensamblables atraen a los niños y facilitan el aprendizaje interactivo de conceptos geométicos. Lo que puede ayudar a comprender la estructura y las propiedades de los sólidos platónicos. Un estudio de diseño está trabajando en el material de marketing para un festival de cine independiente. Desean que el texto sea tan impactante como las imágenes para transmitir la naturaleza única de las películas que se presentan. La tipografía debe ser legible, pero también transmitir el carácter artístico del festival. ¿Qué enfoque debería tomar el estudio en la selección y aplicación de la tipografía para este material de marketing? A. Tipografía serif B. Tipografía sans serif C. Tipografía display Respuesta C. Y es que una tipografía display creativa puede captar la atención y reflejar el espíritu innovador y artístico del festival de cine, al mismo tiempo que asegura que la información esencial sea legible. Un diseñador está creando una revista digital de arte contemporáneo que se enfocará en tendencias emergentes y artistas innovadores. El diseño de la revista debe ser vanguardista y reflejar el contenido creativo, sin sacrificar la legibilidad y facilidad de navegación para el lector, que a principios de tipografía debe priorizar al diseñador para cumplir con estos requisitos en la revista digital. A. Contraste B. Consistencia C. Jerarquía En este caso es la jerarquía, ya que la jerarquía tipográfica bien definida es fundamental en el diseño de revistas digitales para guiar al lector y presentar la información de manera clara y atractiva, lo cual es crucial para una publicación enfocada en el arte contemporáneo. Una cadena de cafeterías busca renovar su imagen para atraer a un público más joven. La estrategia incluye la remodelación de sus locales y la actualización de su identidad visual. El objetivo es crear un ambiente que promueva la socialización y el trabajo colaborativo con espacios cómodos y versátiles que inviten a la estancia prolongada. ¿Qué enfoque de diseño se debe adoptar para alcanzar estos objetivos? A. Estilo retro con mobiliario vintage y juegos de mesa B. Estética moderna y minimalista con acentos vibrantes y áreas de co-working C. Decoración ecléctica con arte local y espacios para eventos culturales La respuesta correcta es la B. ¿Qué es estética moderna y minimalista? Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Un estudio de diseño gráfico está creando la identidad visual de una nueva marca de relojes de alta gama que enfatiza la artesanía y la precisión suiza. La tipografía seleccionada para la marca debe comunicar lujo y precisión, al tiempo que permanece elegible y funcional en tamaños pequeños como la cara de un reloj. ¿Qué atributos tipográficos debe el estudio considerar prioritariamente para alinear la tipografía con la identidad de la marca? A. Proporción y claridad B. Ornamentación y complejidad C. Modernidad y simplicidad Proporción y claridad Y es que estos dos son esenciales para garantizar que la tipografía sea legible a pequeña escala y transmita la sensación de precisión y lujo que se asocia con la relojería suiza de alta gama. Una agencia de publicidad está creando una serie de pósteres para una campaña de concientización social sobre el cambio climático. La campaña busca provocar una respuesta emocional y promover la acción a través de un mensaje poderoso y una estética visual que debe resonar a nivel global. ¿Qué enfoque debería adoptar la agencia en su uso de la poética y la retórica visual para maximizar el impacto de la campaña? A. Metáforas visuales B. Juxtaposición C. Símbolos universales Respuesta A. Y es que las metáforas visuales pueden transmitir de manera poderosa y concisa la urgencia y la magnitud del cambio climático evocando emociones y estimulando la reflexión, lo que puede fomentar la acción. En este caso, tenemos aquí otro reactivo que dice Una firma de diseño está creando una identidad visual para una conferencia internacional sobre innovación en la educación. La identidad debe comunicar un sentido de progreso, inspiración y la convergencia global de ideas. ¿Qué tácticas de poética y retórica visual debería emplear la firma para diseñar una identidad que transmita estos conceptos de forma efectiva? A. Anáfora visual B. Paradoja visual C. Sinecdoque visual Respuesta A. Y es que la anáfora visual es la repetición de un elemento gráfico y puede crear una fuerte cohesión visual y enfatizar la idea de progreso continuo y colaboración internacional, que son centrales para una conferencia sobre innovación en la educación. Una revista de fotografía está preparando una edición especial dedicada a la fotografía de paisajes urbanos. Desean mostrar trabajos que no solo capturan la estética de las ciudades, sino que también cuenten una historia sobre la vida urbana y sus habitantes. ¿Qué criterio debe utilizar la revista al seleccionar fotografías para esta edición especial para asegurar que las imágenes tengan tanto un impacto visual como narrativo? A. Composición dinámica B. Momento decisivo C. Iluminación dramática Respuesta B. Y es que capturar el momento decisivo permite no solo mostrar la estética de la ciudad, sino también contar una historia y transmitir un sentido más profundo de la experiencia urbana, lo que es esencial para una fotografía que se propone entender y apreciar la vida dentro del paisaje urbano. Un museo de historia natural desea mejorar la experiencia del visitante añadiendo elementos interactivos que complementen sus exposiciones de fósiles. El objetivo es hacer que la información sea más accesible y atractiva para todas las edades, especialmente para los niños. ¿Qué técnica de diseño se debe utilizar para lograr esta interactividad y mejorar la comprensión del contenido? A. Realidad aumentada B. Paneles informativos tradicionales C. Guías de audio que proporcionan información detallada Respuesta A. Y es que la opción elegida debe maximizar la interactividad y el compromiso del usuario con el contenido, proporcionando una experiencia educativa enriquecedora y memorable que sea adecuada para todas las edades. Una agencia de publicidad ha sido contratada para diseñar una campaña de marketing para una nueva marca de relojes inteligentes enfocada en deportistas. La campaña debe resaltar las características técnicas del producto y su relación con un estilo de vida activo y saludable. ¿Cómo debe la agencia estructurar su propuesta de campaña para resaltar las cualidades del producto y apelar al mercado objetivo? Bien, nos vamos a la respuesta correcta ya que las opciones son muy extensas y dice así A. Crear una serie de anuncios gráficos que muestren el reloj en acción con deportistas en diversos ambientes, usando una paleta de colores vibrantes y dinámicas que reflejen energía y movimiento. Una empresa de diseño gráfico está creando un logotipo para una marca de joyería que se inspira en la geometría sagrada. La marca desea transmitir elegancia, precisión y un sentido de misticismo. El logotipo debe ser simple pero poderoso y fácilmente reconocible a pequeña escala. ¿Qué forma geométrica debería ser el elemento central del logotipo para reflejar estos valores? A. Tetraedro, representando el fuego y la transformación para una marca que se enfoca en la pasión y la innovación. Cubo, simbolizando la tierra y la estabilidad para una marca que valora la tradición y la solidez. O. C. Icosaedro, asociado con el agua y la fluidez para una marca que quiere representar la creatividad y el flujo de ideas. Respuesta B. En este caso puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación. Una corporación internacional de tecnología está planeando una serie de instalaciones artísticas interactivas en sus oficinas alrededor del mundo para fomentar la creatividad y la innovación entre sus empleados. Las instalaciones deben ser estéticamente atractivas y al mismo tiempo funcionales, permitiendo la interacción y reflexión sobre la relación entre tecnología y humanidad. ¿Qué propuesta de diseño asegura que las instalaciones cumplan con estas directrices y estimulen el pensamiento innovador? Estructuras cinéticas, murales digitales o ambientes inmersivos. La respuesta es la C, que son ambientes inmersivos de realidad virtual en salas especiales dentro de las oficinas, donde los empleados pueden experimentar y diseñar mundos virtuales fomentando la exploración de posibilidades futuras. Este es un reactivo muy extenso, es un reactivo bastante complicado, así que te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video y lo puedas revisar. Justamente aquí se encuentra la explicación, pero seguimos adelante. Un diseñador gráfico debe crear una serie de pósteres para una exposición de arte que explore la intersección de la tecnología y la sociedad. Los pósteres deben captar la atención del público y provocar reflexión sobre cómo la tecnología influye en la vida cotidiana. ¿Qué teoría del diseño debería aplicar el diseñador para cumplir con los objetivos de la exposición? A. Postmodernismo B. Modernismo C. Psicología Gestalt La respuesta es C, y es que para crear composiciones que hagan a los espectadores conscientes de cómo su percepción está influenciada por las interfaces tecnológicas, pues se utiliza la psicología gestalt. Y es que en diseño ayuda a comprender cómo los usuarios perciben las composiciones visuales, lo cual es esencial para provocar la reflexión y captar la atención sobre temas complejos como la tecnología en la sociedad. Bien, aquí tenemos otro reactivo bastante extenso, así que te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video y lo puedas revisar con carne. La explicación se encuentra justamente aquí. Bien, aquí tenemos también otro reactivo, vamos a leerlo, y dice así. Un diseñador gráfico en Puebla ha sido encargado de crear una identidad visual para un festival cultural que celebra las tradiciones y la artesanía de la región. La identidad debe ser moderna pero al mismo tiempo reflejar el rico patrimonio cultural de Puebla. ¿Qué elementos debería incluir el diseñador en la identidad visual para cumplir con estos requisitos? En este caso, a. Motivos gráficos inspirados en la talavera poblana, una paleta de colores derivada de esta cerámica tradicional y una tipografía moderna que facilite la lectura en digital y en impreso. B. Una representación abstracta de los volcanes Popocatépetl e Iztazíhuatl con un estilo de arte pop y el uso de colores neón para atraer a una audiencia joven. C. Imágenes estilizadas de platillos típicos de Puebla en un estilo de ilustración vintage acompañadas de textos en tipografía tradicional mexicana. La respuesta correcta es la A. Una agencia de diseño gráfico en la Ciudad de México ha sido contratada por una ONG para crear una campaña de concientización sobre la importancia de la conservación del agua. La campaña debe resonar con un amplio espectro de la población, desde estudiantes hasta legisladores, y fomentar un cambio de comportamiento en el uso del agua. ¿Qué enfoque teórico y metodológico debería adoptar la agencia para diseñar una campaña efectiva? En este caso nos vamos directo a la respuesta que es la A, que es aplicar la teoría del diseño centrado en el usuario para crear materiales visuales y mensajes que reflejen las necesidades y comportamientos específicos de los diferentes segmentos de la potabilidad utilizando datos de investigaciones demográficas. Una agencia de diseño gráfico ha sido contratada para crear una campaña publicitaria destinada a aumentar la conciencia sobre el ahorro energético. Se espera que esta campaña reduzca el consumo de energía en un 20% entre los consumidores en el primer año. La campaña debe ser informativa, atractiva y motivar a la acción. ¿Qué estrategia de contenido y diseño debería implementar la agencia para cumplir con el objetivo y de reducción de consumo energético? En este caso la respuesta es la A, que es diseñar una serie de infografías que desglosen el consumo de energía promedio de los hogares y muestren cómo las acciones simples pueden resultar en ahorros significativos utilizando estadísticas y gráficos comprensibles. Un diseñador gráfico está desarrollando una campaña de email marketing para un servicio de suscripción de audiolibros. La campaña busca aumentar la retención de suscriptores en un 25% ofreciendo contenido exclusivo. El contenido del email debe ser conciso y motivador para que los suscriptores actuales se sientan valorados y se animen a continuar con su suscripción. ¿Qué debe incluir prioritariamente el diseñador en el contenido del email? A. Reseñas cortas de audiolibros populares y un enlace directo para acceder al contenido exclusivo. B. Estadísticas largas sobre beneficios de la lectura y descuentos en futuras suscripciones. C. Imágenes generales de personas escuchando audiolibros y una lista extensa de títulos disponibles. Respuesta A. Reseñas cortas de audiolibros populares y un enlace directo para acceder al contenido exclusivo, y es que se busca ofrecer valor inmediato y accesible que anime a la acción directa y retenga a los suscriptores. Un estudio de diseño ha sido comisionado para desarrollar una identidad visual para un congreso filosófico que se centra en la relevancia de los ideales platónicos en la sociedad moderna. La identidad debe ser atemporal, reflejar profundidad conceptual y ser aplicable a una variedad de medios. O el principio de diseño debería priorizar el estudio para comunicar los conceptos platónicos de forma efectiva. A. Simetría, para reflejar la armonía y el orden que Platón veía en el universo. B. Abstracción geométrica, para simbolizar las formas perfectas que Platón consideraba como la verdadera realidad. O C. Tipografía clásica, para evocar el periodo histórico de Platón y su influencia duradera. Respuesta B. Un estudio de animación está creando una secuencia de apertura para una serie documental sobre la exploración espacial. La secuencia debe capturar la vastedad del espacio, el asombro del descubrimiento y la naturaleza progresiva de la exploración humana. Debe ser emocionante y atractiva para un público amplio. ¿Qué técnica de animación debería utilizar el estudio para transmitir estos temas de manera efectiva en la secuencia de apertura? A. Animación 3D de galaxias y fenómenos cósmicos, utilizando datos reales de la NASA para el movimiento y la formación de estrellas. B. Animación tradicional 2D que ilustre hitos históricos de la exploración espacial con un estilo artístico narrativo. O C. Técnica mixta que combine imágenes reales de misiones espaciales con efectos visuales para resaltar la interacción entre la humanidad y el espacio. Respuesta A. La explicación es que la animación en tercera dimensión de galaxias y fenómenos cósmicos proporciona una representación realista e inmersiva del espacio, capaz de transmitir la sensación de vastedad y asombro asociada con la exploración espacial, al tiempo que incorpora la precisión científica. Una agencia de publicidad está desarrollando una campaña para un nuevo servicio de streaming de música que se enfoca en la creatividad y la inspiración de sus usuarios. La campaña debe inspirar a los músicos y aficionados a explorar nuevos géneros y sonidos, y al mismo tiempo promover la idea de que la música es una herramienta para el pensamiento creativo. ¿Qué concepto creativo debe centrarse la agencia para resaltar la música como catalizador del pensamiento creativo? A. Collage auditivo. B. Visualización de datos. C. Testimonios de artistas. Respuesta A. Collage auditivo. Un collage auditivo puede ilustrar de manera efectiva la variedad y riqueza de experiencias que ofrece el servicio de streaming, alentando a los usuarios a explorar y solucionar diferentes estilos musicales para enriquecer su proceso creativo. Un equipo de diseño de experiencia del usuario, UX, está optimizando la interfaz de una plataforma de aprendizaje en línea que se especializa en cursos de arte y diseño. Desean aumentar la interacción del usuario y la finalización de los cursos. La plataforma debe incentivar la experimentación y la exploración creativa, manteniendo un enfoque estructurado que guíe a los estudiantes a través de su aprendizaje. ¿Qué elemento de UX debe ser prioritario para fomentar la interacción y el compromiso sin comprometer la estructura del curso? A. Gamificación. B. Navegación intuitiva. O C. Personalización del aprendizaje. Respuesta B. Navegación intuitiva. Y es que diseñar una interfaz con navegación intuitiva que permita a los estudiantes explorar libremente diferentes módulos y recursos sin perder el sentido del progreso, pues forma parte de la respuesta correcta. Un estudio de diseño está desarrollando una identidad visual para una plataforma de comercio electrónico que promueve productos sostenibles. La identidad debe comunicar la misión ecológica de la plataforma y alentar a los consumidores a tomar decisiones de compra responsables. ¿Qué elemento de diseño debería ser el foco para transmitir la sostenibilidad y la conciencia mental? A. Iconografía orgánica. B. Esquema de color verde. O C. Materiales reciclados. Respuesta A. Iconografía orgánica. La explicación es que la iconografía orgánica es un método directo y visualmente atractivo para comunicar temas de sostenibilidad y puede ser fácilmente reconocible, lo que ayuda a reforzar la identidad y los valores de la marca en la mente del consumidor. Joan Costa define al diseñador como un codificador de mensajes y nos piden identificar la secuencia correcta en la que ocurre el proceso de comunicación. Entonces tenemos aquí la respuesta que es la C y vamos a ver cómo iniciamos. Primero es 2. El usuario es el emisor del lenguaje. 4. El diseñador es el codificador del lenguaje. 1. El mensaje es el producto del diseño. 3. El transmisor es el medio difusor. Y 5. El consumidor es el receptor del mensaje. Indique la secuencia correcta para la creación de programas señaléticos. Nos vamos a la respuesta que es la A y vamos a ver cuál es el orden. Primero 5 es diseñar un plan mental. Posiblemente es 2. Ideación del proyecto. 1. Formulación gráfica. 3. Normalización de los elementos. 6. Código o articulación de los elementos. 4. Sistema de señales visuales de comportamiento. Y 7. Funcionamiento por medio de la percepción. En el contexto del diseño de una campaña publicitaria para una nueva aplicación móvil, el equipo de marketing tiene que estructurar un proceso de comunicación eficiente. La campaña debe informar y atraer a usuarios potenciales a través de una estrategia visual creativa. Ordene los siguientes componentes del proceso de comunicación. Bien, nos vamos a la respuesta que es la A y dice que primero es 5. El equipo de marketing define el mensaje clave y la propuesta de valor. Posteriormente es 2. Los diseñadores conceptualizan la identidad visual de la aplicación. 1. La estrategia visual se traduce en anuncios y contenido en redes sociales. 4. La audiencia objetivo interactúa con la campaña y descarga la aplicación. Y 3. La retroalimentación de los usuarios se analiza para mejorar la campaña. Se encarga a un diseñador gráfico la creación de un póster informativo para una campaña de salud pública enfocada en la prevención de esto. Obviamente pues en YouTube no lo podemos comentar porque si no lo censuran. Pero bueno, en un entorno escolar. El diseñador debe seguir un proceso meticuloso para asegurar que el mensaje sea claro y eficaz. Ordene los siguientes pasos específicos del proceso de diseño del póster. Bien, aquí la respuesta es la A y dice 4. Que es el primer paso. Es utilizar la paleta de colores de la identidad visual de la escuela para mantener la consistencia. 1. Desarrollar un gráfico de lavado de manos efectivo siguiendo las pautas de la OMS. 3. Seleccionar una fotografía de niños utilizando mascarillas en el aula para el fondo del póster. Y 2. Incorporar el eslogan de la campaña Protege tu comunidad, lávate las manos. Respuesta A. Relacione los distintos tipos de sólido con la forma que le corresponde. En este caso tenemos aquí las imágenes y pues los nombres. Sólido platónico, sólido arquimediano, sólido de Johnson, sólido de catalán y sólido de Kepler-Pointshot. En este caso la respuesta correcta es la A y vamos a ver qué dice. Bien, tenemos que aquí el 1, que es el sólido platónico, pues se va a relacionar con esta imagen que vemos por acá. Luego el 2, que es un sólido arquimediano con este que vemos por acá, un sólido de Johnson con la A, que es el que está aquí. Luego un sólido de catalán con la C, que es el que está aquí. Y finalmente un sólido de Kepler-Pointshot, el que está por acá. Entonces respuesta correcta A. Relacione las partes de la semiótica con su campo de estudio. Nos vamos directo a la respuesta que es la C y vemos que aquí está la parte de la semiótica y el campo estudio. 1. Semántica. Estudia las relaciones entre significantes y significados. 2. Pragmática. C. Estudia las relaciones entre significantes y usuarios. 3. Sintaxis. Con D. Estudia las relaciones de los significantes entre sí. 4. Onomaciología. Con B. Dan nombres a los objetos y denominaciones a un referente. Se solicita a un diseñador gráfico un proyecto que consiste en un envase de plástico para contener una nueva bebida de soya en diferentes presentaciones. La imagen debe ser de un producto joven, natural y saludable. El arte y la información del producto deben ir en una etiqueta termo-encogible que se amolde perfectamente a la forma del envase y que además asegure el contenido por medio de un sello de garantía. Relacione cada una de las etapas del método de Bruce Arker con las actividades que le correspondan de acuerdo con el desarrollo de este proyecto. En este caso la respuesta correcta es la C, pero vamos a ver qué es lo que dice. Están aquí las etapas del método analítica, creativa y ejecutiva y vemos que la respuesta correcta es la C, así que vamos a ver qué es lo que dice. Bien, vemos que la etapa del método analítica es la que se refiere a recopilar información sobre las características de la bebida de soya, las presentaciones que se van a ofrecer, su mercado meta y su competencia, datos de materiales y procesos de producción tanto de envases de plástico como de impresión de etiquetas termo-encogibles. Luego 2, que es la parte del método creativa, con la A, que es seleccionario de ordenar los datos para formular ideas rectoras con bocetos de opciones de diseño que cumplan con la imagen juvenil, natural y sana que solicita el cliente, así como propuestas de materiales para el envase y la etiqueta. Y 3, que es la ejecutiva, con D, valorar y ajustar las ideas para poder desarrollar los documentos de la producción, planos técnicos del envase y especificaciones de materiales plásticos y termo-encogibles, así como de los procesos de impresión y producción. Justamente la etapa analítica implica recopilar información relevante, que es 1C. La etapa creativa requiere seleccionar y ordenar los datos para formular ideas y bocetos, 2A. Y la etapa ejecutiva involucra valorar y ajustar las ideas para desarrollar la documentación de producción y los planos técnicos, 3D. Relacione los diferentes modelos de color con sus características de acuerdo a la teoría del color. Entonces tenemos aquí el modelo y las características, y la respuesta correcta que es la C. Vemos que es 1. Modelo RGB. Con este sistema se basa en los tres tipos de conos sensitivos a la luz en humanos. 2. Modelo CMYK. Con D. Los colores observables son parte de la luz que no es absorbida. 3. Modelo HSV. Con A. Uno de sus componentes es la frecuencia de un color dominante. 4. Modelo RYB. Con B. Es el sistema de colores puros del cual puede originarse todos los demás. 5. Modelo YIQ. Con E. Contiene una señal monocromática para codificar blanco y negro. En la colonia Condesa, en la Ciudad de México, un chocolatero inicia su negocio en un local de 40 metros cuadrados. A pesar de que desde el año 2014 ha promocionado su negocio a través de las redes sociales y anuncios locales, no ha tenido el éxito esperado, pues sus utilidades mensuales no son lo suficientemente vastas para reinvertir en la materia prima. Antes de cerrar el negocio, intenta probar con una auditoría de contabilidad, auditoría administrativa, auditoría informática y auditoría en mercadotecnia y comunicación visual. En la agencia donde usted trabaja, se le asigna el caso. Al observar el local, usted observa que el piso se encuentra sucio, no hay precios a la vista del usuario ni muestras de chocolates a la vista de los usuarios. Únicamente, hay un pequeño letrero en el pórtico del local que dice chocolates ricos. El letrero es una cartulina opalina blanca de aproximadamente 80 por 80 centímetros y con letras escritas con un plumón azul o oxford. Para ayudar a mejorar la imagen del negocio, usted emprende un diagnóstico de los identificadores como gestión de procesos. En entrevista con los vecinos de la zona, algunos le comentan que no saben exactamente qué es ese local y algunos otros comentan que la mercancía no está a la vista, sino que los guarda en un almacén adentro. De acuerdo a la viñeta anterior, relacione los tipos de indicadores con su significado en el contexto particular del negocio del chocolatero para ayudarle a salvar su negocio y no irse a la quiebra. Entonces, la respuesta correcta es la A y dice lo siguiente. Bien, indicadores. Tenemos 1 que es calidad gráfica genérica con D, armonía estética y unidad estilística en el letrero principal. Luego tenemos aquí 2 que es versatilidad con A, los signos deben adaptarse a cualquier nivel de discurso de identidad. 3, reproducibilidad con F, lo ideal sería cambiar el letrero a un material resistente en el tiempo. 4, inteligibilidad con B, el letrero y adornos deben hacer alusión clara al chocolate. 5, pregnancia con C, los signos de la tienda deben ser morfológicamente reconocibles. Y finalmente 6, vocatividad con E, el marketing empleado debe llamar la atención del prospecto. Un diseñador gráfico independiente está preparando su portafolio para presentarlo a potenciales clientes de agencias. Desea destacar su habilidad para trabajar en proyectos diversos y mostrar su capacidad para entender y ejecutar proyectos según las necesidades específicas del cliente. ¿Qué enfoque debe tomar el diseñador al compilar y presentar su portafolio para maximizar sus oportunidades de ser contratado? A, diversidad de trabajos. B, especialización temática. C, proyectos de caso de estudio. Respuesta C. Y es que presentar proyectos como casos de estudio o complementos no solo demuestra las habilidades técnicas del diseñador, sino también su capacidad para entender y satisfacer las necesidades del cliente, lo cual es crucial para atraer y retener a clientes en el campo del diseño gráfico. Un equipo de diseñadores gráficos ha trabajado arduamente durante los últimos 8 meses, pero solo se han logrado el 85% de los objetivos, faltando un mes para la fecha de entrega. El líder del proyecto desarrolla la siguiente gráfica para observar cómo ha trabajado el equipo durante el tiempo. Entonces tenemos aquí esta gráfica que dice estadística de horas trabajadas versus tiempo óptimo y horas trabajadas. Entonces aquí tenemos de la hora 0 a la 80 y aquí vamos por meses. Entonces vemos que el mes donde más trabajaron fue en abril, aproximadamente con unas 68 podríamos decir. Entonces en este caso el mes en el que menos trabajaron fue en junio. Entonces actualmente el equipo es integrado por 5 personas y cuenta con un presupuesto holgado. ¿Qué decisión se tomará para alcanzar el 100% de los objetivos? A. Trabajar jornadas de 50 horas al mes. B. Integrar a dos personas más al equipo. C. Negociar con el cliente una prórroga para la entrega del desarrollo. En este caso, pues la explicación es un poquito extensa, pero vamos a ver. Dice, para analizar esta situación y proporcionar una respuesta adecuada, debemos considerar varios factores. La capacidad actual del equipo y la carga de trabajo que han manejado hasta ahora según la gráfica proporcionada. ¿Qué es esta? Luego, el tiempo restante hasta la fecha de entrega. Los recursos disponibles, incluyendo el presupuesto y el personal. El impacto potencial de cada decisión en la calidad del trabajo y el bienestar del equipo. Entonces si analizamos cada una de las opciones que están por acá. Por ejemplo, la uno es que aumentar las horas de trabajo puede no ser sostenible o saludable para el equipo y puede llevar a un trabajo de menor calidad debido al cansancio. Por eso trabajar con las 50 horas al mes podrá ser demasiado. Luego, integrar a más personas al equipo podrá aumentar la capacidad de trabajo, pero también puede requerir tiempo para la capacitación y la adaptación al proyecto, lo que podrá ser un desafío dado el tiempo limitado. Y C. Negociar una extensión con el cliente podrá ser una buena opción si el cliente es flexible y se cree que el tiempo adicional realmente permitirá alcanzar los objetivos con la calidad deseada. Entonces, bueno, dado que el equipo tiene un presupuesto holgado y considerando los riesgos de sobrecarga de trabajo, la integración de nuevos miembros y la complejidad de reorganizar las carreras de trabajo en el corto plazo, pues la opción C parece ser la más prudente y realista. Entonces la opción correcta es la C. Negociar con el cliente una prórroga. Se tiene la siguiente información para realizar una cotización de 2.000 hojas membretadas, tamaño carta a 3 tintas, negra, cian y magenta, en papel bond de 36 kilogramos. Entonces tenemos aquí los materiales y el costo. Entonces tenemos aquí pues un paquete de 500 hojas de papel bond de 36 kilogramos, tamaño carta, con un costo de 30 pesos, un kilogramo de tinta negra, 70 pesos, un kilogramo de tinta cian, 80 pesos, un kilogramo de tinta magenta, 80 pesos, un paquete de 10 placas de tamaño doble oficio, 345 pesos, paquete de 10 negativos, doble carta, 150, mascarilla, tamaño doble carta, 15, varios materiales para la impresión, 35 pesos, sueldo a la semana del prensista, 650 pesos, obviamente bueno pues esto es un ejemplo porque esto sería infame en estos tiempos, pero bueno pues obviamente es un ejemplo, sueldo a la semana del trabajador de acabados, 450, y gastos indirectos de fabricación, 40 pesos. Entonces las consideraciones son estas, se gasta 100 gramos de tinta por color y por trabajo, se trabajan 8 horas diarias durante 6 días a la semana, y se tarda 8 horas en la realización de trabajo, 2 horas en fotomecánica, 5 horas de prensa, y 1 hora de acabados. Se desea tener una utilidad del 40% y el IVA es del 15%. ¿Cuál es el costo total de la mano de obra? A, 104.17 pesos, B, 114.58 pesos, o C, 93.75 pesos. Bien, la respuesta correcta es la A, que es 104.17 pesos. ¿Pero cómo obtenemos esto? Bien, es un poco complejo, pero bueno pues tenemos justamente este video para hacerlo, así que dice, repasemos y explicamos el proceso de cálculo paso a paso para el costo de mano de obra, para imprimir 2.000 hojas membretadas, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Entonces, justamente pues ya lo que vimos previamente aquí, entonces, ya con esto es paso 1, calcular el total de horas trabajadas por semana por cada trabajador. Entonces, cada trabajador trabaja 8 horas al día durante 6 días, lo que nos da 8 en el día, por 6 son 48 horas a la semana. Paso 2, determinar el costo por hora de cada trabajador. Entonces, dividimos el sueldo semanal entre las horas trabajadas por semana para obtener el costo por hora. Para el prensista, 650 pesos entre 48 y para el trabajador de acabados, 450 entre 48. Entonces, 650 y 450 entre 48 respectivamente. Paso 3, calcular el costo de la mano de obra para las horas trabajadas en un trabajo específico. Entonces, como se especifica que cada trabajo se lleva 8 horas, distribuidas en 7 horas para el prensista y una hora para el trabajador de acabados, multiplicaremos sus costos por hora por el número de horas que trabajan específicamente para ese trabajo. Y paso 4, sumar los costos para obtener el costo total de mano de obra por trabajo. Sumamos los costos de mano de obra del prensista y del trabajador de acabados para obtener el costo total de trabajo. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Bien, justamente aquí ya como comentábamos cuáles serán los pasos, paso 1, paso 2, paso 3. Aquí podemos ver exactamente cómo se realiza esta operación. Entonces, ya aquí tenemos 650 entre 48 por semana son 13.54 por hora y, bueno, pues el costo de obra del trabajador aquí tenemos el prensista y aquí el de acabados. Entonces, nos da 13.54 por hora y 9.38 por hora respectivamente y posiblemente calcular el costo de la mano de obra para las horas trabajadas en este trabajo específico. El prensista trabaja 7 horas y, pues, el trabajador de acabados trabaja una hora. Entonces, pues ya multiplicando lo que ya habíamos obtenido aquí del costo por hora por las horas trabajadas 94.79 para el prensista y para el trabajador de acabados son, pues, 9.38. Entonces, finalmente, sumar los costos para obtener el costo total de la mano de obra es sumar la mano de obra del prensista y del trabajador 94.79 del prensista y 9.38 del trabajador de acabados pues nos da 104.17. Ten en cuenta que, obviamente, pues estos son datos irreales que no van de acuerdo a la realidad de México en este momento pero sí para fines de este pues de este reactivo para que tengas en consideración que, pues, te pueden venir algunos datos así. Entonces, no te preocupes. Lo importante es que lo sepas resolver. Una diseñadora gráfica freelance está evaluando sus finanzas para planificar el próximo año fiscal. Durante el último año sus ingresos totales fueron de 500.000. Sus gastos incluyeron 100.000 pesos mexicanos en alquiler de oficina 50.000 en software y suscripciones 30.000 en materiales y 70.000 en servicios de terceros para proyectos específicos. Además, se le debe considerar un 10% de sus ingresos totales para ahorro y reinversión de su negocio. ¿Cuál fue su ganancia neta durante un año y cuánto debería apartar para ahorro y reinversión? Entonces, tenemos aquí ganancia neta ahorro y reinversión. Tenemos varios números ¿Cómo se resuelve esto? Bien, la respuesta es la que es 250.000 como ganancia neta y en ahorro y la reinversión de 50.000. La explicación es que para calcular la ganancia neta se restan los gastos totales de los ingresos. Los gastos totales suman 250.000 que es 100.000 más 50.000 más 30.000 más 70.000 y esto restando a los ingresos totales de 500.000 pues la ganancia neta es 250.000. Para el ahorro y la reinversión que es el 10% de los ingresos totales se calcula el 10% de 500.000 que nos da 50.000 por lo tanto la diseñadora debería apartar 50.000 para ahorro y reinversión tal como podemos ver pues justamente en la respuesta correcta A Un estudio de diseño gráfico está calculando el presupuesto para un proyecto de diseño de un catálogo de productos para un cliente El proyecto implica diseño gráfico fotografía de productos y maquetación Los costos estimados son 40.000 pesos para diseño 30.000 para fotografía y 20.000 para maquetación Además el estudio aplica un margen de ganancia del 20% sobre el costo total para determinar el precio final al cliente ¿Cuál sería el precio final que el estudio debería cotizar al cliente por este proyecto? A 108.000 pesos B 90.000 pesos C 120.000 pesos Respuesta A 108.000 pesos En este caso bueno esto basado en el libro de Cuevas ¿Cómo y cuánto cobrar en diseño gráfico en México? Lo cual es parte de la referencia bibliográfica oficial propuesta por Ceneval Entonces primero se suman los costos estimados del proyecto que son los datos que nos dan esto nos da 90.000 Luego se calcula el margen de ganancia del 20% sobre este costo que sería 90.000 por 20% nos da 18.000 Al sumar este margen de ganancia al costo total el precio final al cotizar al cliente sería de 90.000 más de 8.000 igual a 108.000 Este cálculo asegura que el estudio cubra sus costos y obtenga la ganancia deseada Un diseñador gráfico está estableciendo los honorarios para un nuevo proyecto de branding corporativo El proyecto incluye la creación de una identidad visual completa diseño de sitio web y material de marketing y el diseñador debe considerar varios factores para determinar un presupuesto justo y competitivo ¿Qué criterios debería usar el diseñador para establecer sus horarios honorarios para este proyecto? Bien Costos fijos y tiempo estimado de trabajo B Valor del mercado y comparación con tarifas competitivas C Complejidad del proyecto y valor añadido al cliente Respuesta A que es costos fijos y tiempos estimados de trabajo y es que al considerar esto pues permite al diseñador establecer un presupuesto que refleje de manera realista el esfuerzo y recursos necesarios para el proyecto Bien te dejamos este reactivo ya que es un poco extenso puedes ver justamente aquí la respuesta correcta y la explicación seguimos adelante Bien aquí tenemos otro reactivo también un poco extenso te lo dejamos para que le puedas poner pausa al video y revises la respuesta correcta y la explicación Un gerente de proyecto de diseño está coordinando con un equipo interdisciplinario el desarrollo de una campaña publicitaria para un nuevo producto tecnológico El proyecto implica colaboración entre diseñadores gráficos redactores y desarrolladores web El gerente debe asegurar que el proyecto se entrega a tiempo dentro del presupuesto y según las especificaciones del cliente ¿Qué práctica de gestión de proyectos deberá implementar el gerente para garantizar la eficiencia y eficacia del equipo en la entrega del proyecto? A. Metodología ágil y reuniones de seguimiento frecuentes B. Planificación detallada y asignación de roles específicos C. Evaluación continua y ajuste de estrategias B. Planificación detallada y asignación de roles La explicación es que una planificación detallada y asignación de roles y responsabilidades son fundamentales para el éxito de proyectos que involucran equipos interdisciplinarios asegurando que cada miembro del equipo conozca su papel y cómo contribuye al objetivo final Una empresa especializada en diseño web está creando un sitio para una startup de tecnología financiera FinTech. El sitio debe no solo ser visualmente atractivo sino también cumplir con altos estándares de seguridad y accesibilidad integrando características avanzadas como autentificación o autenticación de los factores y cumplimiento de las pautas de accesibilidad web WCAG 2.1 ¿Qué aspectos técnicos específicos debe priorizar el equipo de diseño web para satisfacer estas necesidades avanzadas de seguridad y accesibilidad? A. Implementación de SSL y pruebas de penetración regulares B. Diseño responsivo y prueba de compatibilidad con lectores de pantalla C. Integración de API para autenticación de dos factores y auditorías de accesibilidad Respuesta C. Un estudio de diseño gráfico está negociando un contrato con un nuevo cliente para el desarrollo de una campaña de marketing integral El cliente tiene un presupuesto limitado pero grandes expectativas en términos de calidad y alcance del proyecto El estudio debe encontrar un equilibrio entre cumplir los requerimientos del cliente y mantener la viabilidad económica del proyecto ¿Qué estrategias debe implementar el estudio para manejar la relación laboral y desarrollar el proyecto de manera efectiva respetando las limitaciones económicas del cliente? A. Priorizar elementos clave del proyecto y sugerir soluciones rentables B. Proponer una reducción en el alcance del proyecto para ajustarse al presupuesto C. Buscar patrocinadores o colaboradores adicionales para aumentar el presupuesto Respuesta A. Es que priorizar los elementos más importantes del proyecto y proponer soluciones rentables permite al estudio satisfacer las expectativas del cliente mientras se mantiene dentro del presupuesto Esta estrategia facilita la entrega de un producto de calidad sin comprometer la viabilidad económica del proyecto Un diseñador gráfico freelance en México está preparando una cotización para un proyecto de rediseño de la identidad corporativa de una empresa mediana El proyecto incluye el rediseño del logotipo papelería y la creación de un manual de identidad de marca El diseñador necesita establecer un precio justo que refleje tanto su experiencia como el mercado actual en México ¿Cuál sería una estimación adecuada de costos para este proyecto? Considerando las tarifas estándar del mercado de diseño gráfico en México En este caso te dejamos estar activo para que le puedas poner pausa al video y revises la explicación Un estudio de diseño gráfico está revisando su estructura de costos y contabilidad para optimizar su rentabilidad Recientemente han observado que algunos proyectos son menos rentables de los pegados El estudio necesita evaluar sus gastos y precios de servicios para identificar áreas de mejora y ajustar su modelo de precios ¿Qué acciones contables específicas debería tomar el estudio para mejorar la rentabilidad de sus proyectos de diseño gráfico? A. Análisis detallado de costos fijos y variables de cada proyecto B. Evaluación de relación costo-precio precio-costo de servicios ofrecidos C. Revisión periódica de tarifas basada en el análisis de mercado y la inflación Respuesta A. Un estudio de diseño gráfico está preparando una cotización para un proyecto de rediseño de sitio web para un restaurante El proyecto requiere investigación de mercado diseño de interfaz de usuario UI diseño de experiencia de usuario UX desarrollo web y pruebas El estudio ha estimado que el proyecto requerirá 100 horas de trabajo en total La tarifa por hora del estudio es de 600 pesos Además, el estudio planea incluir 10% adicional sobre el costo total del proyecto para imprevistos y gastos adicionales ¿Cuál debería ser la cotización total de este proyecto para el rediseño del sitio web? 66 mil pesos 70 mil pesos o 72 mil pesos La respuesta es la A y la explicación es que primero se calcula el costo basado en las horas de trabajo 100 horas por 600 pesos la hora nos da 60 mil pesos luego se agrega un 10% adicional para cubrir imprevistos y gastos adicionales 60 mil por 10% son 6 mil Al sumar esta adicional al costo de las horas de trabajo el costo total del proyecto será 60 mil más 6 mil igual a 66 mil Este cálculo proporciona una cobertura para posibles imprevistos asegurando que el estudio puede manejar cualquier situación inesperada sin incurrir en pérdidas Para la celebración de su 50 aniversario una empresa refresquera ha autorizado la realización de una publicación conmemorativa por lo que solicita a un despacho de diseño la propuesta editorial atendiendo a una metodología proyectual sistematizada Ordene las etapas Bien tenemos aquí investigación análisis evaluación y síntesis La respuesta correcta es la A porque primero hay que hacer la investigación posteriormente el análisis luego es 4 es la síntesis y finalmente la evaluación Un estudio de diseño está planeando lanzar una nueva línea de servicios de branding para startups tecnológicas Para asegurar el éxito de la promoción y la implementación de los servicios es necesario establecer un plan de gestión de proyecto adecuado identifique la secuencia correcta de pasos para la gestión y promoción de sus servicios profesionales En este caso la respuesta correcta es la A que nos va a decir que primero es 2 investigación de mercado 1 definición del alcance del servicio 3 desarrollo de estrategias de marketing y 4 monitoreo y control de la calidad del servicio Puedes ponerle pausa al video para revisar la explicación En el contexto de una agencia de diseño que busca expandir su mercado a través de la internacionalización de sus servicios se ha desarrollado un nuevo plan estratégico La agencia tiene como objetivo promover sus servicios de diseño gráfico y comunicación visual en un mercado extranjero Para lograr una expansión exitosa se deben seguir una serie de pasos críticos Coloque en orden los siguientes pasos de acuerdo con un enfoque de gestión de proyectos efectivo En este caso la respuesta correcta es la A Así que primero es 4 Identificación del mercado objetivo y sus necesidades específicas 1 Análisis de competidores y establecimiento de una propuesta de valor única 2 Implementación de campañas de marketing digital en el mercado objetivo 3 Evaluación de los resultados de las campañas y ajuste de estrategias Para asegurar la sostenibilidad de una firma de diseño que se especializa en soluciones de sostenibilidad ambiental la dirección ha decidido diversificar su cartera de servicios El objetivo es integrar servicios de consultoría para la eficiencia energética en edificaciones comerciales Así que para llevar a cabo esta integración se debe desarrollar un plan que contemple varios pasos críticos Ordene los siguientes pasos según una gestión de proyectos efectiva La respuesta es la B y nos dice que primero es el paso 2 Análisis de mercado para identificar potenciales clientes y competidores 1 Capacitación del equipo en normativas de eficiencia energética actuales 3 Desarrollo de material promocional enfocado en los nuevos beneficios del servicio y finalmente 4 Seguimiento y análisis de feedback de los primeros proyectos implementados Respuesta B Una firma de diseño ecológico quiere lanzar un nuevo servicio de auditorías energéticas para edificios residenciales El servicio busca identificar oportunidades de ahorro energético y mejorar la huella de carbono de los hogares Para llevar a cabo este lanzamiento de manera efectiva debe seguirse ciertos pasos en el proceso de gestión y promoción del nuevo servicio Ordena la jerarquía en la que deberían llevarse a cabo estos pasos La opción es la A y justamente esta opción es la correcta Primero paso es 4 Es formación de un equipo especializado en auditorías energéticas y sostenibilidad ambiental 2 Realización de una prueba piloto del servicio en una selección de viviendas para recoger datos iniciales y testimonios 3 Establecimiento de alianzas con empresas de materiales y tecnologías sostenibles para ofrecer soluciones integrales y 1 Diseño de un plan de marketing digital para atraer a propietarios de viviendas interesados en sostenibilidad Respuesta A Relacione los diferentes tipos de acabado de un papel con sus características en la gestión de un proyecto de diseño Muy bien entonces nos vamos a la respuesta correcta que es la A y vemos que dice que el acabado llamado bobinado su característica es que enrolla el papel para facilitar su transporte y utilización 2 Cortado produce hojas ajustadas a las medidas deseadas del cliente 3 Cepilladora D Pule excesivamente la superficie del papel y le da brillo y finalmente 4 Gofradora B graba en el papel relieves y formas para obtener diferentes texturas La empresa X está planeando rediseñar su identidad corporativa incluyendo logotipo el diseño web y el material de marketing El proyecto debe reflejar los valores de la empresa innovación sostenibilidad y colaboración global asocia asocia las siguientes actividades con las fases de gestión de proyectos de diseño correspondientes en este caso la respuesta correcta es la y vemos que la asociación es 1A 2B 3C 4D 5E 1 sería inicio con definir el alcance del proyecto y los objetivos específicos con los stakeholders planificación desarrollar un plan de trabajo detallado seleccionar el equipo de diseño y establecer un calendario 3Ejecución implementar el diseño del logotipo desarrollar el sitio web y crear materiales de marketing 4Monitorio y control con realizar seguimiento del progreso del proyecto y ajustar plan según sea necesario 5Cierre entregar todos los activos de diseño recibir la aprobación final del cierre y documentar el proyecto respuesta A Una editorial de libros está planificando la reedición de una serie de clásicos literarios desean que estas ediciones tengan un aspecto distintivo y artesanal que resalte el valor clásico de las obras la editorial está considerando utilizar sistemas de producción análoga para esta reedición ¿qué técnica de producción análoga debería emplear la editorial para lograr un acabado artesanal y único en estas ediciones de clásicos literarios A impresión tipográfica B impresión en offset C impresión digital respuesta A impresión tipográfica y es que la impresión tipográfica es ideal para lograr un acabado artesanal y único debido a su naturaleza táctil y su capacidad para producir impresiones de alta calidad que resaltan el valor artístico de los libros esta técnica que implica componer y presionar tipos móviles sobre el papel aporta una cualidad distintiva y tradicional a las ediciones adecuada para clásicos literarios Moles A 1991 menciona las leyes y principios visuales que explican el origen de las percepciones a partir de los estímulos estas leyes fueron formuladas por Werheimer inicialmente indique a qué ley hace referencia la imagen entonces obviamente pues estas son imágenes relacionadas con todo lo relativo a comunicación visual pero bueno también te lo puedes encontrar en esta área entonces ley de contraste ley de dialéctica o ley de simplicidad respuesta B ley dialéctica una agencia de diseño está trabajando en la creación de un conjunto de carteles para un festival de música el festival promueve la cultura vintage y la música retro por lo que la agencia quiere reflejar estos temas en el diseño y la producción de los carteles están considerando usar técnicas de producción análoga para capturar la esencia del festival cuál técnica de producción análoga sería más adecuada para diseñar estos carteles y alinearlos con el tema retro del festival A serigrafía B litografía o C impresión digital con efecto vintage respuesta la explicación es que la serigrafía es una técnica de impresión análoga que sería ideal para los carteles de un festival de música con un tema retro esta técnica permite la creación de obras con fuerte carácter artístico y un estilo distintivo que puede capturar la estética vintage la serigrafía también ofrece la posibilidad de utilizar una amplia gana de colores y texturas ten mucho cuidado porque aquí dice impresión digital entonces bueno pues obviamente pues esto te puede confundir así que lee con mucha calma y paciencia una empresa de bebidas artesanales está lanzando una línea de productos orgánicos y necesita etiquetas para sus botellas que reflejen el carácter artesanal y natural de la marca la empresa desea utilizar un método de producción análogo para las etiquetas que no solo resalte la calidad y la autenticidad del producto sino que también sea sostenible además la técnica debe permitir variaciones en el diseño para diferentes sabores dentro de la línea de productos qué técnica de producción análoga debería elegir la empresa para las etiquetas de sus bebidas que cumpla con estos requisitos y mantenga una coherencia visual en toda la línea de productos a grabado en madera b impresión tipográfica con tipos móviles c impresión flexográfica respuesta c la explicación es que la impresión flexográfica es ideal para este proyecto ya que combina la autenticidad de las técnicas de impresión análogas con la flexibilidad necesaria para manejar variaciones en el diseño esta técnica es especialmente adecuada para etiquetas permitiendo imprimir una variedad de sustratos y manejar diferentes diseños para distintos sabores además la flexografía es conocida por su eficiencia y sostenibilidad lo que complementa el enfoque orgánico y artesanal de la marca una compañía de alta costura está planeando la exposición una exposición exclusiva para presentar su última colección desean crear invitaciones impresas que no sólo anuncien el evento sino que también reflejen el lujo y la exclusividad de la marca la compañía está interesada en técnicas de producción análoga que puedan proporcionar un toque distintivo y artístico a las invitaciones además cada invitación debe ser personalizada para el destinatario lo que requiere una técnica que permita la personalización individual sin sacrificar la calidad y el estilo ¿qué técnica de producción análoga debería utilizar la compañía de alta costura para sus invitaciones que cumpla con estos estándares altos de exclusividad y personalización a grabado en cobre b impresión tipográfica con detalles en relieve c impresión en hueco grabado respuesta b la explicación es que la impresión tipográfica con detalles en relieve es una técnica ideal para este proyecto pues esta técnica permite no sólo una alta calidad y un acabado de lujo sino también la personalización individual de cada invitación el relieve añade una dimensión táctil y visual que refleja la exclusividad y la sofisticación de la marca una galería de arte contemporáneo está preparando una serie de catálogos de edición limitada para una próxima exhibición desean que estos catálogos sean obras de arte en sí mismo utilizando técnicas de impresión que complementen y realcen las obras exhibidas la galería busca una técnica de producción análoga que ofrezca calidad excepcional y permite incorporar elementos únicos en cada catálogo como impresiones en relieve o uso de tintas especiales ¿qué técnica de producción análoga sería la más adecuada? en este caso pues la respuesta es la C que es impresión en hueco grabado con texturas en relieve la impresión litográfica o serigrafía con aplicaciones manuales pues no son correctas la explicación es que la impresión en hueco grabado especialmente pues cuando se incorporan texturas en relieve es ideal para este proyecto esta técnica permite la creación de impresiones profundas y detalladas y su capacidad para aplicar texturas en relieve puede aportar una calidad táctil única a los catálogos además el hueco grabado es conocido por su alta calidad y durabilidad lo que lo hace perfecto para catálogos de edición limitada que busca destacar como piezas de arte coleccionables una empresa de diseño está creando una serie de pósteres para una campaña de concientización sobre el cambio climático muy bien en este caso te dejamos este reactivo para que lo revises con calma puedes ponerle pausa al video revisar la respuesta correcta y la explicación una tienda de ropa boutique está planeando una serie de eventos promocionales y necesita tarjetas de invitación que reflejen el estilo único y exclusivo de la marca la tienda está interesada en técnicas de producción análoga que ofrezcan un toque distintivo y personal a cada invitación además quieren incorporar elementos de diseño que sean táctiles y visualmente atractivos como relieves o estampados en caliente ¿qué técnica de producción análoga debería utilizar la tienda para las tarjetas de invitación de sus eventos que cumpla con esos requisitos de exclusividad y diseño táctil a impresión tipográfica con relieve y estampado en caliente b grabado en madera con detalles pintados a mano c litografía con acabados en barniz ultravioleta respuesta a una editorial de revistas está planificando la transición de su publicación impresa a un formato completamente digital buscan no sólo mantener la calidad y el atractivo visual de la revista sino también aprovechar las capacidades de los medios digitales para mejorar la interactividad y el compromiso del lector la editorial está evaluando diferentes sistemas de producción digital que permitan una experiencia de usuario enriquecedora y adaptativa qué sistema de producción digital debería adoptar la editorial para su revista que maximice las ventajas de los medios digitales y ofrezca una experiencia de lectura interactiva y atractiva la respuesta es la que es diseño de una aplicación de revista interactiva con elementos multimedia integrados una agencia de publicidad está desarrollando una campaña de marketing digital para un nuevo smartphone la campaña se centrará en destacar las características avanzadas del teléfono mediante anuncios interactivos en línea la agencia busca utilizar un sistema de producción digital que permita la creación de anuncios ricos en multimedia que sean adaptables a diferentes plataformas y dispositivos y que ofrezcan una experiencia de usuario personalizada basada en el comportamiento del usuario qué enfoque de producción digital debería adoptar la agencia para crear estos anuncios interactivos para la campaña del smartphone a desarrollo de anuncios en html5 con integración de realidad aumentada b creación de vídeos interactivos con opciones de respuesta de usuario o c uso de banners animados con personalización basada en inteligencia artificial respuesta a ordena secuencialmente los pasos del proceso de edición de un impreso bien entonces tenemos aquí 7 pasos y vemos que la respuesta correcta es la b y nos dice que iniciamos por el 7 primero 7 es la selección de contenidos 5 clasificación de la información 2 jerarquización 4 corrección de estilo 6 diagramación 8 selección de tipografía 1 determinación del formato y finalmente 3 elección del tipo de papel ordene la secuencia de actividades para lograr los mejores resultados en la publicidad bien la respuesta aquí es la y nos dice que iniciamos con el 2 que es definir una propuesta específica que llame la atención al cliente 5 hacer que la oferta sea atractiva ofreciendo beneficios adicionales 3 convencer al cliente que necesita lo que usted vende 4 invitar al cliente para que actúe y 1 elaborar un diseño llamativo un título directo y colores fuertes respuesta a orden de la secuencia de actividades para lograr una campaña de marketing digital efectiva la respuesta es la y nos dice que debemos iniciar por el 2 que es identificar el público objetivo y sus necesidades para personalizar el mensaje 4 crear contenido visual y textual que sea coherente con la imagen de marca 1 implementar estrategias de SEO y contenido que resalten en las ventajas del producto 3 diseñar llamados a la acción CTAs claros que guíen al usuario a la siguiente etapa y 5 analizar los resultados de la campaña y realizar ajustes para mejorar la conversión ordena la secuencia de actividades para una producción de diseño eficiente y exitosa bien entonces tenemos aquí la respuesta correcta que es la que es iniciar con 3 1 5 2 4 te dejamos este reactivo para que le pongas pausa al video y lo puedas resolver tú mismo ordena la secuencia óptima de tapas para la gestión efectiva de un proyecto de diseño industrial bien la respuesta es la y dice lo siguiente primero es 3 conceptualización y esbozo inicial tras identificar las necesidades del usuario final 4 selección de materiales avanzados y tecnologías de fabricación innovadoras 5 presentación del prototipo funcional para validación técnica y estética 1 aprobación de los diseños por parte de los stakeholders y ajustes basados en el feedback y 2 análisis de costos y evaluación de riesgos para la producción a gran escala respuesta a se está desarrollando una línea de ropa deportiva sostenible que utiliza materiales reciclados y técnicas de producción ecoamigables la colección debe ser funcional estéticamente atractiva y promover la conciencia ambiental además se debe planificar una estrategia de marketing para el lanzamiento de la línea que incluya tanto medios digitales como tradicionales relacione cada una de las fases de producción del proyecto de diseño con las actividades correspondientes bien tenemos la respuesta correcta que es la y vemos que aquí en la fase de producción de investigación y desarrollo se va a relacionar con analizar las tendencias actuales en moda deportiva y sostenibilidad para establecer la dirección creativa de la colección 2 diseño y prototipado con crear diseños conceptuales y prototipos de las prendas seleccionando tejidos reciclados y definiendo las plateletas de colores paletas de colores 3 producción y calidad con C organizar la cadena de suministro para uso de materiales sostenibles y establecer controles de calidad para la producción y finalmente 4 marketing y lanzamiento con diseñar una campaña de marketing que incluya redes sociales publicidad de empresa y eventos de lanzamiento se ha encargado a un equipo de diseño la tarea de crear una línea de mobiliario urbano que incluya elementos como bancas señalizaciones y luminarias para un parque tecnológico la línea debe reflejar innovación tecnología y sostenibilidad integrando funcionalidades inteligentes y materiales ecoamigables todos los elementos deben mantener una estética coherente y ser duraderos para el uso público relacione cada una de las etapas del método de Bruce Archer con las actividades que le correspondan de acuerdo con el desarrollo de este proyecto entonces tenemos aquí pues prácticamente la respuesta que es la y la etapa del método con las actividades entonces uno es analítica con estudiar el contexto y la ubicación del parque tecnológico para entender las necesidades de mobiliario urbano y los requerimientos específicos de durabilidad y funcionalidad dos creativa con la B seleccionar materiales sostenibles proveedores que puedan cumplir con los estándares de producción ecológica y calidad requerida para el mobiliario urbano y tres ejecutiva con desarrollar productivos funcionales realizar pruebas de campo y ajustes basados en el feedback para finalizar los planos de producción y especificaciones técnicas de cada elemento de la línea de mobiliario muy bien y este es nuestro último reactivo dice así relacione los siguientes conceptos con su traducción al inglés conceptos y traducción bien tenemos aquí la respuesta correcta que es la B que dice uno bosquejo con dummy dos borrador a draft tres boceto con C rock layout y cuatro esbozo con sketch muy bien pues hemos revisado más de 100 reactivos como los que puedes encontrar en nuestras guías obviamente estos reactivos no son los mismos que vas a adquirir junto con tu guía simplemente estos reactivos son obviamente para este video ten en cuenta que los reactivos que te presentamos son extremadamente similares a los del Ejel de hecho pues la dificultad es muy parecida aunque bueno pues lo importante es que tú te familiarices obviamente con esto recuerda pues la guía ya tiene los temas desarrollados obviamente con base en las referencias bibliográficas oficiales hay varias versiones está la versión básica la versión deluxe la versión absoluta la versión suprema y la versión cromática que tienen 200 400 1000 1500 y 2000 reactivos respectivamente los precios los costos y esas características los puedes ver en la descripción de este video donde obviamente encontrarás los enlaces a nuestra tienda en línea y pues todos nuestros medios de contacto entonces si te gustó el video regalarnos un me gusta suscríbete y pues obviamente estamos atentos por si deseas adquirir una de estas guías una de estas versiones recuerda son digitales las puedes imprimir y pues bueno recuerda leer muy bien en qué se caracteriza cada versión y en qué se diferencia cada una de la otra bueno te saludamos Rodrigo y Sofía fue para mí un placer mostrarte este video y pues espero que tengas un excelente resultado te recuerdo puedes contactarnos por la fanpage de Facebook por Whatsapp por Telegram por Viver o por mensaje de texto vía telefónica bueno cuídate mucho estamos atentos de tus resultados hasta luego cuáles son los precios y cómo recibir una guía los precios de las diferentes guías podrás visualizarlos en la descripción de este video allí podrás encontrar el enlace hacia la tienda en línea de la guía de tu interés además de los precios encontrarás las características y diferencias entre cada una de ellas formas de pago y tiempo de envío el cual es generalmente inmediato tu correo electrónico siempre y cuando nos envíes tu comprobante vía Whatsapp o fanpage de Facebook puedes hacer tu pago en nuestra tienda en línea a través de tarjeta de débito tarjeta de crédito o Paypal las 24 horas no es necesario crear una cuenta o si lo prefieres puedes hacer tu pago a través de depósito bancario de 8 de la mañana a 4 o 5 de la tarde dependiendo del banco pago en practicajas las 24 horas del día o depósito en tienda de conveniencia Oxxo o 7-Eleven de 8 de la mañana a 8 de la noche si lo prefieres puedes realizar transferencia interbancaria a cualquier hora Vixo Guías está disponible las 24 horas los 7 días de la semana sin importar si es un día festivo o es madrugada o es madrugada